En la mesa negra, no me gustaría ver que los protégemos en verdad. ¿Van a llegar un poco bien en ustedes? En la casa, acá, no es para que se queden en la puerta. Pero hoy, si a la gente, porque también hay un show, o que sea un show, porque no. Los niños caen a nivel, en estos años, en los pies, en los atletas, en el del de los ricos, en los atletas, en los atletas, en los atletas, en la de las atletas. Porque en fe, ya se aporta por la copa. Pero no, pero en vivo, vivo, como estamos viendo con tu mamá. Y vamos a dar una canción de último, participando en esta primera ronda. Hoy, hermanos, hermanos, que van a caer yo conmigo, si hay una amiga, dos orejas, y un cuándo es, que vive en la cama, en la cama de atrás. Si me hace una mamita, ¿eh? Si hay que vivir aquí, porque yo creo que todavía no voy a ser, pero no puedo vivir mejor ni más. Ni en mi vida, 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 ni en mi vida. Pues, este crónoma, naciendo, pero quemado, abierto, de, a partir de ese año, con otro tema de carácter. En esta ocasión, se nos hace una mamá y se estampa, la dola, con la dola, con la dola, con la dola, ¿de quién va el tambor? La dola, que se hace un 20 años, bien años. Pero que se ve, viva la próxima memoria, a favor, no va bien. Pero con una pampa, desde que tengo león, y no va a poner un compuesto a carácter para la compasión, se está viendo, va a dar 1.996. que llevaba en escena, el cuadro de las flores. La tiene, la interpretó en la película El brujo. Desde la cabrera, Sibelio Valdón. Que razón tenía la pena de morir, que el niño sufría con carácter, que el niño sufría con carácter. Y no lleva el tambor de laala, y no lleva el tambor de las flores. Y no lleva el tambor de las flores, que el niño sufría con carácter. Una, 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 una. como el final de la lástima que vea todo pensamiento. Si en tus ojos alabora te oto te llueve y tu opinión, el que le dice la monosombra te riees en el paso y la vista. Tengo a vivir en tu lado, tu mamá, tu mujer, si yo no fuera casado, un hijo, mi bebé. Tengo a vivir en tu lado, tu mamá, tu mujer, si yo no fuera casado, un hijo, mi bebé. Tengo a vivir en tu lado, tu mamá, tu mujer, si yo no fuera casado, un hijo, mi bebé. Tengo a vivir en tu lado, tu mamá, tu mujer, si yo no fuera casado, un hijo, mi bebé. Tengo a vivir en tu lado, tu mamá.